Subtitulado por Jnkoil What's up Z3, hey yo nigga flex, baby cepa, what's up, me gustó el chapal de luba, hey yo, GMC la familia, la, 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 la calle de Ubisoft yo nunca corro, todo lo tomo, hey, con mucha calma, negros van de insta por mi zona y cuando vengo se declaran maricas, paparazzis, pipaos, melancólicos, postraos ante mi sois alcohólicos, saben que ya conmigo han perdido, aquí os traigo el tema inédito. Stop problem, bitch, stop problem, I don't give a fuck about haters, stop problem, bitch, stop problem, call us polack a sign like a liar, stop problem, bitch, stop problem, I don't give a fuck about haters, stop problem, bitch, stop problem, call us polack a grab for a good bitch. Seguimos con el pacto Os amaneque polo a cacho Si eso ves un nega Soy el fallan blue Después de darles golpes Voy tengo no tu Seguimos con el mismo rollo Parece que estos negros se han metido en otro embrollo No hay salida en esto Solo decir más rollo No soy la mierda como Bobby No me rayo Siempre directo como nigga flex No me frustro en esto Pa' escribir no tengo estrés A esos viris tengo el sol esclavo a los tres No me tachen de malo Porque yo paso de pez Stop problem bitch Stop problem I don't give a fuck about haters Stop problem bitch Stop problem Callos polacas son Like a liar Stop problem bitch Stop problem I don't give a fuck about haters Stop problem bitch Stop problem Callos polacas son What a good bitch Stop problem bitch Stop problem I don't give a fuck about haters Stop problem bitch Stop problem Callos polacas son Like a liar Stop problem bitch Stop problem I don't give a fuck about haters Stop problem bitch Stop problem Callos polacas son What a good bitch ¡Suscríbete!